Vamos a bailar, eso que viene dentro de la tercera producción del viejo cabino y su banda chica se llama El Chiscuero Enamorado, suena la que suene bien El Chiscuero Enamorado, suena la que suena la que suene bien y suena bien conmigo anda, eso no digas que no por favor estemos aquí El Chiscuero Enamorado, suena la que suene bien 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 El Chiscuero Enamorado, suena bien El Chiscuero Enamorado, suena la que suene bien Los típicos de la tierra caliente Claro que sí, el zapateado calientano